Probablemente piensas que hacer pentesting anónimo sobre aplicaciones o servidores web es una labor compleja que requiere una configuración enrevesada, como mínimo. Lo cierto es que no hay nada más lejos de la realidad. Hacer pentesting anónimo utilizando la red de Tor, la red de repetidores de Tor, es algo bastante sencillo si utilizas herramientas como ZAP o BURP. Son utilidades que se pueden configurar fácilmente para que todo el tráfico, todas las peticiones que hagas desde dichas herramientas, pasen por medio del Proxy Socks de Tor. Es una actividad muy sencilla y es algo que te voy a enseñar en este vídeo. Como es algo trivial en realidad, simplemente lo voy a explicar. Voy a enseñarte cuáles son las opciones que tienes disponibles para tirar del Proxy Socks de Tor y ya está. Como verás, es tan simple que el vídeo va a ser muy cortito. Vamos a por ello. Bien, para empezar, comentarte que estoy utilizando una versión de Java 22. De acuerdo, es una versión bastante reciente, del año 2024, que es el año en el que estoy grabando este vídeo. Ahora, por otro lado, necesito la instancia de Tor. Esto en un sistema basado en Debian se instala un comando tan simple como apt install Tor. En este caso concreto, ya lo tengo instalado. Lo puedo gestionar como cualquier unidad systemd con el comando systemctl. Puedo verificar el estado, status Tor. Esto está ahora mismo levantado. Y de hecho, puedo comprobar con el netstat. NTP. Voy a filtrar por el puerto 9050. Como puedes apreciar, el puerto está abierto. Este es el puerto del proceso de Tor. Es un proxy Socks. Bien, voy a empezar con Burp. Esto ya lo tengo levantado. De acuerdo, el proxy está levantado. Eso es lo primero y más importante inicialmente. Ahora, voy a levantar, en este caso Burp, la última versión que se encuentra disponible actualmente a la fecha de grabar este vídeo, que también es del 2024. La versión Burp Community. No estoy tirando de la versión profesional. Esto lo hago así para que veas que no necesitamos una versión profesional para esto. Arrancamos la herramienta. Esperamos unos instantes. Lo típico de crear un proyecto temporal, utilizar los valores por defecto. Y arranca la herramienta. Ya sabes, Burp, de forma predeterminada, levanta en el puerto 8080. Así que eso lo podría configurar en mi Firefox. Ya sabes que existe una extensión llamada Foxy Proxy. Puedo configurar esa extensión para que tire del proxy de Burp. Y el proxy de Burp, a su vez, va a tirar del proxy de Tor. Así estaríamos haciendo pentesting anónimo sobre cualquier aplicación en internet. Vale. Vamos al dashboard. Y aquí nos fijamos que efectivamente, bueno, esto está levantado. Vemos el event log. Olicious, no hay ningún problema. Vale. Vamos a comprobar primero que el proxy funciona correctamente. Me voy al Firefox. Vale. Bueno, aquí ya tengo el Foxy Proxy instalado, el Foxy Proxy estándar. Y ahora voy a añadir el proxy de Burp. Me voy a opciones. Vamos, esto es algo sencillo. Por lo tanto, no nos va a requerir mucho tiempo ni esfuerzo. Proxys. Añadir. A este le voy a llamar Burp. HTTP. Está en localhost. Puerto 8080. Guardamos. Y ahora puedo navegar a cualquier sitio. Por ejemplo, bueno, antes de navegar a cualquier sitio, vamos a ir aquí a la pestañita de proxy. Voy a poner intercept is on. Y aquí, pues eso, cualquier sitio en internet. ¿Vale? Por ejemplo, startpage.com. Vale. Aquí, bueno, startpage. Start. Startpage.com. Y antes de hacer la petición, me falta, obviamente, en el Foxy Proxy habilitar el proxy de Burp. Vale. Ya está habilitado. Hacemos la petición. Y por aquí Burp la ha interceptado. Aquí ves una request a startpage. ¿Vale? Está pillada, está interceptada. Puedes decirle forward. La petición, vamos, el Burp está funcionando como se sabe. Aquí, claro, me aparece el típico mensaje de error que indica que necesito importar la CA en el navegador. Esto se hace también de una forma muy fácil. Como es sencillo, lo voy a hacer rápidamente. Te vas a HTTP Burp y desde aquí puedes descargar la CA. La descargamos y luego en el navegador web me voy a Ajustes, Certificados, Ver Certificados. Añadimos la autoridad, simplemente pinchamos en importar, seleccionamos la CA que acabamos de descargar, confiamos en esta CA para todo, aceptar, aceptar y ya está. Ahora este mensaje de riesgo de seguridad no te va a saltar, no te va a aparecer. Fíjate que accedemos a Start Page o a cualquier sitio en internet sin ningún problema y el tráfico está pasando por medio de Burp. Lo que pasa es que aquí le he puesto el intercept a off y también podemos ver que antes daba error, ahora ya no. O sea, aquí en el log de Burp vemos que antes daba error. Bien, pero esto que estoy haciendo no es anónimo. Todo está saliendo desde mi propia dirección IP, es decir, el navegador contacta con mi Burp Suite Community en este caso y el Burp Suite no hace nada más, simplemente hace la conexión plana al sitio web en internet, al Start Page en este caso. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, pues configurar esto en Settings para que tire de Tor. Aquí tienes la pestaña de Connections, ¿vale? Me he ido a Settings, Network, Connections y luego por aquí abajo, fíjate que tienes la posibilidad de utilizar un proxy SOX. ¿Cuál vas a utilizar? Pues obviamente aquí, localhost, puerto 9050 y lo habilitas. También le puedes decir que no hagas peticiones DNS sobre el SOX proxy. Que hagas las peticiones DNS sobre el proxy SOX. Lo podrías marcar también, en este caso es especialmente interesante para evitar fugas. Ya está, eso es todo. Cierras aquí esta pestañita y por aquí, bueno, pues por aquí nos está diciendo un mensaje que ahora mismo se está utilizando el proxy SOX en el puerto 9050 para todas las peticiones salientes. Ya está, ya lo tienes configurado. De acuerdo, ahora voy a recargar la página. La página, la página de StartPage. El tráfico sigue, vamos, esto sigue funcionando correctamente. Pero ahora hay una diferencia importante y es que todo se está haciendo de forma anónima por medio de la red de Tor. Para mí es totalmente transparente porque en realidad eso está enrutando desde el Burp, están enrutando al Tor y Tor manda la petición a StartPage.com. Así que aquí no tendríamos ningún problema. De hecho, podrías irte a algún servicio en internet como el de cuál es mi IP, cuál es mi IP.net y vas a ver que te aparece la IP de un repetidor de salida de Tor. Eso ya está configurado. Fíjate, lo repito para que lo entiendas. Settings, Network, Connections y luego por aquí en la sección que pone SOX Proxy, pues le dices localhost 9050, que es el puerto, el hostname y el puerto en el que tienes ahora mismo la instancia de Tor activa. Y también no olvides marcar esto, Use SOX Proxy. Cuando marcas esto, ya se aplica la configuración correspondiente. Y también esta otra opción es recomendable. Do DNS Lookups over SOX Proxy. ¿Vale? Eso sería todo. Ya está. Ya tienes Pentesting Anónimo. ¿Complicado? Para nada. Y lo mismo ocurre con otras herramientas como Zap. En este caso, bueno, ya sabemos cómo se hace con Burp. Ahora te lo voy a explicar con Zap, que tampoco es, es muy parecido, no es nada complejo. Así que cierro por aquí. Ejecuto el Zap. El directorio donde lo he descargado es la última versión a la fecha de grabar este vídeo, la 2.15. Levanto el Zap.sh. Bueno, y mientras que va arrancando, lo que sí que puedo hacer es configurar el Foxy Proxy para levantar el otro Proxy, porque aquí solamente tengo el de Burp. Bueno, de hecho, lo podría dejar tal cual, porque es el mismo puerto. Estará en el puerto 8080. Bueno, a ver. Añadir. Voy a añadir otro de todos modos. Más que nada para luego no confundir, para que luego no te confundas ni nada, aunque es que es el mismo. Es HTTP 8080. Guardar. Vale, cerramos por aquí. Ahora ya te aparece Burp y Zap. Zap. Vale. Bueno, fíjate que siempre te pone Burp. Aquí, Zap, porque es que es el mismo. Es el mismo puerto, es localhost. Bueno. Vamos a ver. Arrancamos el Zap. Lo hacemos en un momento. Bueno, pues por aquí ya está levantando el Zap. Me pide actualizar los add-ons, las extensiones. Voy a cerrar esta ventanita. Vale. ¿Cómo configura esto para que tire del Proxy Socks de Tor? Pues es muy parecido a como lo hacíamos con Zap. Obviamente, las opciones están en otro sitio. Se están instalando complementos. Herramientas. Opciones. Y luego por aquí, bueno, eso está en castellano. Esto ya depende un poco de cómo te sientas más cómodo. Yo con el idioma español, la traducción que aparece en Zap, a veces me resulta más compleja que cuando está en inglés. Más que nada porque es una costumbre, ¿no? Ya estoy acostumbrado a ver Zap en inglés. Cuando me aparece en español, pues no es tan cómodo, la verdad. Así que en este caso lo que voy a hacer es, en idioma, voy a cambiar esto de español a inglés. Lo que pasa es que cuando haga esto, los cambios no son inmediatos. Tendría que cerrar la herramienta y volverla a abrir. Vamos, lo apago en un momento y ya está. Volvemos a arrancar. Vale, y ahora ya lo tengo en inglés. Ahora me voy a Tools, Opciones. Y aquí tendría que ir a Network. Fíjate que hay un desplegable que es Network. Y por aquí vemos Connection. Aquí vemos Socks Proxy. Podemos habilitarlo e indicarle que el puerto es el 9050 y es localhost. Ya está. Aquí, useOcksDNS. Y si necesito usuario y contraseña, pues lo introduzco aquí. En este caso no hace falta. Ya está. Y va a funcionar exactamente igual a lo que he explicado antes con Burp. Todo el tráfico va del navegador a Zap y de Zap a la instancia de Tor. Siempre y cuando la instancia de Tor esté levantada. Obviamente, si no está levantada, pues nos va a dar un error. Guardas la configuración y esto es todo. A partir de aquí utilizas la herramienta como ya sabes usarla. Si no sabes usarla, te recomiendo el curso de Zap que se encuentra disponible en thehackerway.es. Tanto los cursos que hay ahora mismo de Zap como el Master en Burp son muy completos. Vas a aprender a utilizar estas herramientas y todas las características que están disponibles para pentesting profesional, para pentesting web profesional. Bien, esto sería todo. Como te he dicho, eran tips muy sencillos. Es una configuración que no requiere demasiado esfuerzo. Y con esto ya tienes lo suficiente para hacer pentesting anónimo, pentesting web anónimo. Esto sería todo para este vídeo. Como has visto, es muy fácil. Realizar pentesting anónimo no requiere demasiado esfuerzo. Solamente instalar la instancia de Tor y luego configurar las herramientas para que tiren del Proxysox. No hay más. No hay mucho más misterio, la verdad. Y nada, si este contenido te ha gustado, darle a like, comparte, suscríbete, deja comentarios. Si tienes cualquier duda o algo no te funciona o no te queda del todo claro, puedes dejar un comentario y yo personalmente te contestaré. Finalmente, como he hecho en todos estos vídeos, nuevamente te recuerdo el anti-bootcamp. El plan starter en ciberseguridad es un plan muy potente que te va a ayudar a incorporarte en el sector de la ciberseguridad. O incluso si ya estás en él, si ya estás trabajando en alguna empresa y quieres mejorar tu situación profesional actual, pues también te vamos a ayudar a que lo consigas. El plan está disponible. Simplemente puedes entrar en thehackerway.es barra anti-bootcamp, leer toda la información, registrarte simplemente rellenando el formulario que te aparece ahí y ya estaría. Puedes ver en la página web en thehackerway.es hay varias referencias al anti-bootcamp. Vas a poder leer toda la información y lo que incluye. Esto sería todo. Espero que, lo dicho, que el vídeo te haya gustado, que esta última recomendación que te hago sobre el anti-bootcamp también te resulte interesante. Puedes también dejar un comentario sobre esto si lo ves oportuno. Y bueno, pues poco más por mi parte. Que tengas un feliz día. Un saludo y happy hack. Un saludo y happy hack.